juegos de tiempo y movimiento recordar editar y componer hola gracias por animarte a jugar con las imágenes y la memoria esta es una invitación de la bienal de artes mediales junto al archivo patrimonial de la universidad de santiago de chile usach la memoria es como la arena en mi mano conservo un poco y otro poco se va agnes barda al igual que la antártica que cambia su forma todos los días la memoria es un paisaje que se transforma los eventos vividos con el tiempo cambian su significado para nosotros nuestra memoria también puede cambiar la forma en que pensamos y sentimos nuestros recuerdos en la universidad santiago de chile usach existe un lugar que preserva recuerdos en forma de imágenes es en este archivo patrimonial que hemos encontrado las películas sobre el territorio blanco con las que te proponemos jugar pero antes escuchemos de parte de michelle en qué consiste el trabajo de esta institución aquí estamos en el archivo patrimonial de la universidad de santiago de chile acá tenemos diferentes materiales uno es tenemos muchas fotografías ciento setenta mil fotografías de hecho un número muy grande tenemos películas también 700 películas en un formato que es un soporte que se llama cetato que son filmes antiguos y en otro soporte que es cinta magnética que son que se llaman umatic que son alrededor de 200 y 91 metros lineales de archivo textual este material se encontró en el año 2009 en la biblioteca de la universidad y hay un equipo de trabajo que estaba en ese momento entendió la relevancia de ese material que fue encontrado entonces lo que se decidió fue empezar a armar un archivo y con esa con ese primer hallazgo que fueron 27 mil fotografías se gestó lo que en su momento se llamó archivo de gea que hoy se llama archivo patrimonial de la universidad de santiago de chile bueno una de las principales como misiones que tiene el archivo es su vinculación con con la sociedad en general no sólo universitaria sino que estudiantes de otros lugares trabajadores trabajadoras la idea es abrirse a la utilización de nuestro archivo nosotros siempre hacemos mucho hincapié en que el archivo se mantiene vivo en la medida que se utiliza hay una parte que es súper importante que hacemos nosotros que es como la conservación y la preservación que es fundamental para mantener viva la memoria pero por otro lado la memoria también va adquiriendo relevancia en la medida que es utilizada por la comunidad tanto universitaria como nacional o internacional es difícil a veces encontrar trabajos como con que te hagan sentido como y yo creo que este archivo a mí me hace mucho sentido como diariamente porque finalmente nosotros somos memoria somos nos constituimos de nuestra memoria particular de nuestra memoria nacional mundial incluso y nosotros vivimos gracias a eso hacia nuestra historia entonces creo que trabajar con la memoria y con esto es como mantiene vivo el espíritu de cada uno de cada una entonces eso como que a mí me motiva también pensar en que las nuevas generaciones tienen que conocer lo que lo que existía y lo que lo que resguarda este archivo y cómo se vincula también con el presente como entendemos nuestro hoy a través del pasado entonces yo creo que es una labor que estoy muy agradecida de poder ser parte como de este equipo ahora vamos a jugar con los fotogramas del documental antártica de 1973 dirigido por rubén soto con la colaboración de josé román y producido por el departamento de cine y televisión de la universidad técnica del estado bajo el encargo del instituto chileno antártico comencemos descarga en nuestra mediateca libre los fotogramas del documental antártica de 1971 e imprímelo con esto construiremos un libro animado o flepo también necesitaremos sujetadores como estos o incluso un perro de ropa si no encuentras nada de esto en casa debes utilizar tu ingenio para buscar distintas maneras de fijar las páginas corta las hojas respetando el formato este es largo para que tu dedo pueda sostenerlo desde el borde y ver el movimiento ordena los folios cada uno tiene un número que quedará luego escondido una vez ordenados cada uno de los fotogramas fijamos las páginas en un extremo y observamos el movimiento que generamos tenemos listo nuestro libro animado ahora explora otras posibilidades que se te ocurran utilizando este mismo principio puedes experimentar con hojas blancas y tus propios dibujos no 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 no